Lluvia y ambiente frío en esta noche del día 12 de junio del 2024 ¡Oh! Ahí apareció el destello, ahí apareció el destello En breve viene el sonido Parece que, a ver, aquí se está tardando mucho Bueno, en ese último destello parece que no viene con sonido Ah no, ahí va, ahí va Este viene con sonido Se tardó mucho, se tardó mucho en aparecer el sonido de ese relámpago Se tardó demasiado